Hola, amigos. ¿Cómo están? Hoy Juanita y Pepito nos van a hablar de la familia. Hola, Juanita. Hola, Pepito. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Gracias. Juanita, ¿quiénes son todas estas personas? Ellos son nuestra familia. Cuéntame. Es mi hermano menor. Muy bien, Juanita. Gracias. Bueno, Pepito. Ahora cuéntanos. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Cecilia. ¿Y cómo se llama tu papá? Mi papá se llama Roberto. ¿Y cómo se llama tu abuela? Mi abuela se llama Aurora. ¿Y cómo se llama tu abuelo? Mi abuelo se llama Mario. ¿Y cómo se llama tu hermana menor? Mi hermana menor se llama Rosita. ¿Y cómo se llama tu hermano menor? Mi hermano menor se llama Marcos. Marcos. ¿Y cómo se llama tu otra hermana? Mi otra hermana se llama Juanita. Gracias, Pepito. ¿Cuántas hermanas tienes? Tengo dos hermanas. Juanita y Rosita. ¿Y cuántos hermanos tienes? Tengo un hermano. Marcos. Gracias, Pepito. Bueno, Juanita. ¿Cuántas personas hay en tu familia? En mi familia hay ocho personas. ¿Quiénes son? Mi mamá. Mi papá. Mi abuela. Mi abuelo. Mi hermano. Mi hermano menor. Mi hermana menor. Mi hermana menor. Y yo. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Bueno, amigos. Ya Juanita y Pepito nos contaron un poco de su familia. La mamá. La mamá. El papá. La abuela. El abuelo. Las hermanas. Los hermanos. Los hermanos son niños. Las hermanas son niñas. Los hermanos son niños. La abuela y la mamá son mujeres. El abuelo y el papá son hombres. Bueno, amigos, ahora vamos a repasar una vez más todos los miembros de esta familia. Bueno, Juanita y Pepito, gracias por presentarnos a tu familia. Hasta la próxima. Abuelita. Chao, Pepito. Nos vemos. Hasta luego.